Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a África Siete Días, el programa semanal de France 24 sobre la actualidad del continente africano. Mi nombre es Andrés Mesa Muñoz y estoy aquí en reemplazo de mi compañera Amal Benotman. Vamos con los titulares. En Senegal, los candidatos a las elecciones presidenciales dan por ganador a su contrincante, Basiru Diomay Fay, el principal aspirante de la oposición en estos comicios. Esto aún cuando no se conocen los resultados oficiales. En esta misión analizamos cuál sería el impacto del ascenso de Fay en la política senegalesa. Un grupo de 137 estudiantes que habían sido secuestrados en una escuela de Nigeria a principios de marzo fue liberado por el ejército. El país ha sido golpeado por una ola de recientes secuestros masivos y muchas de las víctimas siguen sin regresar a sus hogares. La sequía golpea al sur de África. Según Naciones Unidas, más de 13 millones de personas en esta zona del continente no tienen con qué alimentarse y se espera que la cifra aumente en los próximos meses ante la escasez de lluvia. La situación llevó a Malawi y a Zambia a declarar el desastre nacional. Vamos a empezar en Senegal. Sin que aún se conozcan los resultados oficiales, los candidatos a las elecciones presidenciales concedieron la victoria al principal aspirante de la oposición, Basiru Diomay Fay, el del fin político del líder opositor Osmani Zonko. Las felicitaciones llegaron de parte del presidente Macky Zal y su candidato Amadou Ba. Fay fue liberado dos semanas antes de los comicios. Había estado detenido casi un año por cargos que incluían la difamación de magistrados. Este recién llegado a la política promete reformas económicas que incluso impactarán sus relaciones con potencias como Francia, de la cual fue colonia hasta 1960. Para hablar de este tema, saludamos en Buenos Aires a Silvia Perazo. Ella es magíster en Historia y especialista en África Contemporánea. Silvia, bienvenida a France 24. ¿Cómo impactaría el ascenso de Fay en la política senegalesa? Esto significaría un paso importante dentro de la democracia senegalesa, sobre todo dentro de la calidad democrática senegalesa. Y esto tiene que ver porque yo creo, estimo que una de las lecturas que se puede hacer de este posible resultado, tiene que ver con que el electorado senegales, y sobre todo los jóvenes de Senegal, le dijeron que no a la perpetuación en el poder, a las maniobras constitucionales para poder tener un tercer mandato del presidente Maquisol. Es una muestra de querer volver a la ética política, es un voto en contra de la corrupción, ¿no? Es además un voto que busca una transparencia política que evite que los opositores políticos sean encarcelados con motivos fútiles, como ha pasado durante todo el año pasado. En fin, en ese sentido creo que la política senegalesa ganaría, digamos, en una mayor transparencia democrática. Porque además no olvidemos que Senegal es una de las democracias más consolidadas de África, pero que sus gobernantes cuando ganan por elecciones tienen siempre la, digamos, la posibilidad de quedarse en el poder y buscan siempre quedarse en el poder, ¿no? Y precisamente el partido de los patriotas busca todo lo contrario a eso. Ahora, ¿qué cambios vendrían para esta nación africana? Bueno, podrían venir varios cambios, sobre todo en materia económica y en materia de política exterior, ¿no? Se ha pronunciado falla diciendo que él quería lograr un desarrollo autónomo más basado en lo nacional y mirando a África y no tanto mirando al exterior, ¿no? Mirando a los estados extracontinentales. Él ha elaborado un programa de varios puntos que tiene algunas cuestiones que son muy interesantes para Senegal, que no significan un abrupto final a las políticas del presidente Maquizal, pero sí, digamos, una redefinición de algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, apunta, el nuevo plan apunta a una industria con un fuerte desarrollo nacional que sustituya las importaciones, que tenga en cuenta el consumo local, que tenga en cuenta que todas aquellas obras de infraestructura que se buscan hacer, como ser aeropuertos, ferrocarriles, bueno, el tren de alta velocidad, las carreteras y demás, se hagan con capitales nacionales y no con capitales extranjeros. También el programa económico contempla una redefinición, digamos, de los contratos de gas y de petróleo, ¿no? Bueno, la protección de la pesca. Y esto son programas a largo plazo, ¿no? Porque implican también una renegociación de quiénes son los concesionarios y demás. Y probablemente hay dos puntos que sean como muy álgidos en estas nuevas orientaciones, ¿no? Uno son las reformas institucionales que busca, en este sentido, separarse un poco más de Francia, ¿no? La Constitución de Senegal tiene mucho de Francia. Y, por ejemplo, cambiar la figura del primer ministro por la figura de un vicepresidente, ¿no? Y por otro lado, el tema que ya hace mucho tiempo que está dando vueltas en África Occidental, que es la cuestión del Franco-CFA. Esto último, sobre todo, significaría un antes y un después, ¿no? Si realmente el nuevo presidente de Senegal decidiera, ¿no? Hacer este paso, porque además implicaría hablar con los demás estados de África Occidental para ver si se avanza en una moneda común, pero que no tenga que ver con el Franco-CFA, ni esté atada, ¿no? Al tesoro francés, o si Senegal decide tener su propia moneda, ¿no? Estos serían cambios realmente importantes dentro del escenario político senegalés. Elvia, gracias por su análisis aquí en Fras24. Por favor, muchas gracias a ustedes. Pasamos ahora a Nigeria, a un grupo de 137 estudiantes que había sido secuestrados a principios de marzo en el estado noroccidental de Caduna, regresaron este fin de semana a sus hogares. Los jóvenes fueron rescatados por el ejército antes de que se cumpliera la fecha límite para pagar su liberación, por la cual pedían el equivalente a 690 mil dólares. funcionarios de la institución y residentes habían dicho que eran en total 287 los alumnos raptados, mientras que el gobierno local los cifraba en más de 200. La discrepancia de las cifras hace que ya no haya claridad sobre si todavía quedan rehenes. El país se ha visto afectado por una ola de secuestros continuos llevados a cabo por grupos criminales que buscan dinero por el rescate. El fin de semana, más de 100 personas fueron secuestradas por hombres armados en el mismo estado. Tenemos un problema grave y estamos sufriendo debido a los bandidos que vinieron a nuestra comunidad y secuestraron a nuestros niños y seres queridos. No conocemos la paz en nuestra comunidad. Tenemos huérfanos y viudas que aún sufren en manos de los secuestradores en el bosque. Pasamos ahora a Sudán, que está a punto de cumplir un año de una guerra que, según la ONU, ha provocado una de las crisis mundiales de más rápido desarrollo. Esta semana, al menos nueve civiles murieron y otros 14 resultaron heridos tras un bombardeo del ejército en el estado de Darfur del Norte, escenario de los combates contra el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido por el Control del Territorio. De acuerdo con el más reciente reporte de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 13.000 personas han muerto, otras 26.000 han resultado heridas y más de 8 millones han tenido que huir de sus hogares, en el que se considera la peor crisis de desplazados del mundo. El fenómeno climático del niño está azotando la región sur del continente, provocando sequías extensas y arruinando las cosechas. Países como Zambia declararon el estado de emergencia mientras el presidente de Malawi tomó la misma medida en 23 de los 28 distritos, luego de que el 44% de los cultivos se arruinaran. Naciones Unidas afirmó que 13 millones de personas están de esta zona de África, enfrentan dificultades para alimentarse, una cifra que aumentará si continúan las altas temperaturas. Ramiro Cuevar, Verena, tiene los detalles. El niño hace estragos en el sur de África. El fenómeno climático dio lugar a profundas sequías y encendió las alarmas en los países de la región. Luego de que Zambia declarara el estado de desastre, Malawi siguió sus pasos. El presidente, Lázaro Luz Chacuera, lo decretó en 23 de los 28 distritos del país. Las altas temperaturas arruinaron las cosechas. Según el jefe de estado Malawi, el 44% de los cultivos de maíz perecieron. Con buenas lluvias cosecho sacos de 20, 50 kilos de maíz. Este año, no debería mentirles, no he cosechado nada. Sembramos en noviembre y el maíz germinó porque tuvimos lluvias. En diciembre tuvimos menos lluvias. Hubo demasiado sol que quemó todo el campo y los cultivos. Otro país afectado es Zimbabue. Si bien las autoridades no declararon la emergencia, las cosechas destruidas obligan a buscar alimentos alternativos para que la población no padezca hambre. Una difícil situación dado el contexto de los países vecinos que atraviesan un momento similar. Tradicionalmente hemos estado comprando maíz orgánico de Zambia. Ahora Zambia no lo tiene y Malawi tampoco tiene otro mercado emisor. Ahora todos compramos maíz transgénico de Sudáfrica. Las consecuencias del niño, que hace semanas provocó inundaciones en el este del continente, preocupan a la comunidad internacional. Por caso, Naciones Unidas advirtió que más de 13 millones de personas en la región no tienen que comer y auguran un aumento en estas cifras. Hasta aquí este episodio de África Siete Días. Recuerde que si quiere repetir este u otro capítulo de nuestro programa, lo puede hacer a través de nuestra página web www.france24.com. 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 www.france24.com.